¡Chequense! ¿Te vas a seguir a donde quiera que vayas? Supongo que esto es como tener la mejor mascota del mundo. Lo que ves aquí es un vehículo inteligente, ultraligero y súper rápido. Según sus reseñas, es el más avanzado en su tipo, ya que es súper resistente al agua y puedes usarlo hasta cuando llueve. Además de alcanzar velocidades impresionantes de hasta 18 kilómetros por hora, tiene un control remoto con el cual el aparato te seguirá a donde quiera que vayas y una aplicación en tu celular que te avisa si alguien intenta robarlo. ¡Se vuelve loco! Para exponer este producto hicimos un circuito en interior para ver qué tan fácil es de usar y si realmente es tan genial como prometen sus creadores. Y según algunos videos de internet, el motor tiene potencia para empujar un coche. Veamos si es verdad. ¡Eso, dale, dale! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Sí! Pues que sí. Ya sabes, tú en la industria del modelaje me he peleado y mira. ¿Te pelaste las rodillas? Sí. ¡Wow! No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que el día de hoy vamos a exponer este gran producto. Oye, es el Ninebot S-Blue. Oye, la verdad es que está bastante bien el cuestión de diseño. ¿Cómo te sientes allá arriba? Mira, yo llevo, mira te voy a ser muy honesta, llevo unos minutos usándolo nada más y pues obviamente se me dificultó un poco subirme a él, pero ya que estás arriba pues ya mira. Yo te veo, mira, como pez en el agua, amiga, ¿eh? Oye, y además viene con este mono, control remoto. Es que prácticamente es un patín, pero eléctrico y dirías tú, ¿pero dónde está el manubrio? Bueno, pues esto prácticamente es tu manubrio y ahí tú tienes el control. Oye, la verdad es que está bastante divertido. La verdad a mí se me da un poco de miedo porque yo no soy muy buena con este tema del equilibrio. Se carga de cuatro horas y media a cinco horas, pero está bien, te voy a decir por qué. Porque con este pues patín eléctrico te puedes ir hasta 32 kilómetros. O sea, o sea que puedes recorrer el paseo La Reforma dos veces, así. Sí. ¡Pum, pum! Vas, vienes y vuelves a cargar tu patín eléctrico. ¡Ay, súper bien! Oye, pero bueno ya, mucho lo habla. Queremos probar qué tan estable es, porque se supone que también es pues antiderrape, que contra el agua, que contra el agua, que esto y el otro. Mira, pues tú aquí ya me hiciste un circuito, así que vamos a empezar la carrera. ¡Vamos! El Ninebot S Plus corre a una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora y para medir su efectividad lo pusimos a competir contra una bicicleta. Cuando arranca, el Ninebot S Plus toma la ventaja, pero cuando llega al límite de velocidad, comienza a frenar automáticamente y la aplicación lanza una advertencia para evitar accidentes. Según las reseñas de este aparato, tiene suficiente potencia para subir rampas y pendientes. Y según algunos videos de internet, el motor tiene potencia para empujar un coche. Veamos si es verdad. Para probarles que no hicimos trampa, pondremos el vehículo en neutral sin el freno de mano y M empujará primero el auto. Después, intentamos lo mismo pero con el Segway. Y aunque M empujaba con todas sus fuerzas, la potencia del aparato no fue suficiente para mover el auto. Quizás esta prueba fue demasiado extrema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué onda? ¡Ay, yo me puse, se mueve! ¿Cómo te puse, se mueve? Se mueve, pues. Bueno, pues, amiga, tú me acabas de retar. Y pues vamos a ver... ¿Qué dijo? ¿Ella? No, 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 no. Así que no pasa nada. Tengo un súper mega truco. O sea, esto viene con este control. Y tu patín eléctrico motorizado viene con este control. Con el cual puedes activar el modo de seguimiento. Con esto, no importa a dónde camines, el aparato te seguirá automáticamente. Chéquense, te va a seguir a donde quiera que vayas. Supongo que esto es como tener la mejor mascota del mundo. También tiene una palanca para moverlo de forma manual. ¿Lo manejas? ¿Tú lo manejas? Sí, por ejemplo. Yo estoy aquí y tú me dices, ay, quiero el Segway, pásamelo. Ahí. Para el otro lado, ¿no? Ay, 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 pásamelo. ¿Aquí? ¿Aquí? Ya. Aquí estoy. Te hablo. Digo, Emma, ahí te va el Segway. Ay, gracias. ¿Y hasta ahí? Si se te descarga la batería del control, vas a decir, ok, entonces, ¿cómo la vas a poder utilizar? No pasa nada. Descargas la aplicación en tu teléfono. ¿No? Y es tal cual, como si tuvieras el control. Entonces, tienes todo al alcance de tus manos. Aquí puedes ver tus Techway. Tienes todo. Además, con la aplicación, puedes bloquear el aparato desde tu celular para dejarlo estacionado mientras sigue prendido. A ver, intenta robarlo, intenta robarlo. Y si alguien trata de robarlo, te avisará inmediatamente. ¡Se vuelve loco! ¡No, no! A ver, cárgalo. Ándale, ándale. No, 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 ¿para dónde? Entonces, aquí tú ya sabes qué onda con esta onda y se sale. ¿Quién se está robando a mí? Llegas y llegas a la acción. Sí. Entonces, pues está bastante cool. Tú, en esta charola, vas a pasar y vas a agarrar dos vasos con agua, ¿ok? Los vas a poner aquí y vas a hacer todo el circuito. Si lo logras, tienes 100 mil dólares. Ok, no, eso lo agregué. No es cierto. A ver, ok. No batallé en subirme. ¡Tiempo! Vamos a agarrar esto. Ok, quieres que haga esto así, ¿verdad? Sí, los dos vasos tienen que estar ahí arriba y tú puedes pasar por todos los obstáculos y pasa el banquito. ¡Deja los vasos con éxito! ¡Cliente satisfecho! Ahora tienes que pasar en máxima velocidad, pero ¿cómo das vueltas? Es lo que no entiendo. Mira, con las rodillas, ¿puedes ver? Mira. O sea, si yo quiero ir para allá, con mi rodillita empujo para allá. Te voy a atorpellar. Venga, amiga, tú puedes. ¡Claro todo! O sea, fue más fácil bajar que subir, Magui, ¿eh? Ok, amiga, ya vimos que eres bastante intrépida y tienes el dominio total del Ninebot, pero ahora le vamos a agregar intensidad. Vamos a ver qué tan buena eres, pero ahora con la superficie mojada. ¡Mami! No, no te... ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Estás resbaloso? No, pues no siento, o sea, no siento como más, no siento peligro, o sea, por así decirlo. Ok. Siento todo normal. ¿Estás más resbaloso? No, fíjate, o sea, no se me resbala. De hecho, quiero dar como... Uy, sí, qué difícil, van a decir. Pero este Segway es el primero en su tipo en ser ultra resistente al agua. Puede usarse incluso cuando llueve y hasta cruzar charcos bastante profundos sin que le pase absolutamente nada. O sea, entonces si llueve y estás en la calle, ¿sí lo podrías utilizar? ¡Claro que sí! Y agarra la segunda curva. ¡Agarra la segunda curva! Y ahora la recta final. ¡Tres, dos, uno, bala todo! Ok, amiga, veredicto final. Yo me quedé pensando en algunas cosas, ¿si te acuerdas del modo perrito? Ya. Supongo que eso es porque el Segway pesa 16 kilos. Entonces no vas a estar caminando tres cuadras planteoneras con el apato cargando. Exactamente. Entonces supongo que está muy bien en ese sentido. El control remoto bien. La aplicación móvil bien, muy específica. La batería bien, solamente se descargó un 20%. Todavía nos quedan 27.8 kilómetros de... Pues ahora sí que de autonomía. Pero a mí se me hace que duré ya como horas usándolo. Y quiero mencionarte algo. Después de usarlo, o sea, me bajé y me dolieron mucho los pies. O sea, no sé si fue por tanta la fuerza que hice. Me dolieron los pies. O sea, porque vas así. Ajá. Incluso me dolió la pantorrilla también. Entonces, para que no digan, no, que vas parado en esa cosa y no haces fuerza. Sí, haces fuerza. O sea, sí es la... Tienes que hacer fuerza, si no, pues te caes. Y es muy importante hacer fuerza para mantener equilibrio también. Oye, y en cuestión de velocidad, ¿cómo lo viste? Pues muy bien. De hecho, iba muy rápido y me dio miedo darle más rápido porque dije... Y iba así como... Entonces... Pero bien. Está bien de velocidad. En general, en términos generales, es un muy buen... ¿Se puede decir? Es una buena inversión. Sí. Para mí es algo cara. La verdad. 750 dólares, más o menos 15 mil pesos. Ok, pero checa lo que te ofrece también. A lo mejor si estás como en este mood de querer conservar el ambiente y no querer gastar en gasolina o en transporte público, es muy, muy eco-friendly porque de verdad, o sea, es eléctrico, es muy, muy rápido. O sea, puedes llegar a tu destino rápido, la verdad. Pero bueno, al final del día, ¿lo compras o no lo compras? Ay, mamita. Yo al chile no. Yo en Tijuana, en Tijuana no lo compro. Si estuviera en la Ciudad de México, sí lo compro. Pues ustedes déjenos aquí abajo en los comentarios si ustedes harían esta inversión, si ustedes lo comprarían y qué otro producto les gustaría que expusiéramos Emma y yo. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos si te gustó. Yo soy Emma Duarte, Maggie Magaña y nos vemos en la próxima. ¡Chau! I'm an awesome.